¿Cómo utilizar un desfibrilador en el caso de una parada cardiorrespiratoria? ¿Cómo utilizar un desfibrilador en el caso de una parada cardiorrespiratoria? Si nosotros tenemos a esa persona que nos lo trae, le podemos ir diciendo que vaya haciendo las cosas mientras seguimos haciendo RCP. Todo consiste en llaves como es, hay algunos cuadrados rojos como este, hay otros verdes de otras maneras, pero bueno, todos funcionan igual. Abrimos el desfibrilador, sacamos el sobrecito donde encontramos unas pegatinas y un cable. Muy bien. Conectamos el cable y vamos a poner los electrodos. Realmente es una máquina en la que nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecerle. Todo está previsto. Entonces las pegatinas traen el dibujo, con lo cual no hay posibilidad de confundirnos ni de dudar de dónde hay que ponerla. Esta va en este lado, lo pegamos aquí. Tendremos en cuenta que tampoco, sin ponerlo en marcha, nos va a pasar a nosotros nada. Es completamente seguro. Y otro aquí en esta zona. Una vez que tenemos los electrodos puestos, conectamos el aparato y escuchamos lo que nos dice. Analizando el ritmo cardíaco, no toque al paciente. No tocamos al paciente. Muy importante no tocar al paciente en caso de que tengamos que dar descarga. Se recomienda dar la descarga. Se carga el aparato. Tener en cuenta que nadie lo está dando y doy. Se dio una descarga. En pausa. Inicie resucitación cardiopulmonar. Entonces yo empezaré otra vez a hacer. 30. 32, 32 durante dos minutos. A continuación, el aparato nos volverá a analizar el ritmo y volverá a decirnos si es necesaria otra descarga o tenemos que seguir haciendo masaje. Así de manera sucesiva. No nos tenemos que poner nerviosos, no tenemos que adelantarnos, no tenemos que decir cuánto tiempo tarda en volver a hablar. Y intentar siempre, siempre, siempre que cuando vayamos al botón nadie esté tocando al paciente porque si no la descarga también le va a él. Entonces, esto es lo único importante en el desfibrilador. No tenerle miedo. No nos va a descargar a nosotros. Siempre y cuando en el momento de dar al botón nos alejemos. No. 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 No.